La verdad que es muy positivo porque recordemos que Brasil a nivel latinoamericano es una potencia. Brasil contiene empresas multinacionales y nacionales que son bastante fuertes y que realmente perfectamente pueden venir a Honduras a invertir y a generar empleo. Mire, esta visita de nuestra presidenta Xiomara a Brasil realmente es doble sentido. Una para tener una relación fuerte con Brasil políticamente, así como también licenciado, es poder que ella se pueda entrevistar con la clase empresarial y pueda ofrecer nuestro país como una oportunidad para poder generar empleo o así como también venir a poder crear empresas que nos puedan ayudar a nuestro país a mitigar lo que es la alta tasa de desempleo que tenemos ahora. Es una bonita oportunidad, licenciado. Esperemos que al regreso traiga buenas noticias y de esta forma puedan venir empresas de infraestructura, de servicios tecnológicos, etc., etc., de agricultura, etc., etc., porque Brasil, recordemos, es una potencia prácticamente en todos los niveles, tecnología, agricultura, etc., etc. Entonces, ocupamos realmente que venga a Honduras a poder crear fábricas o empresas que generen empleo y así poder ir mitigando el desempleo en nuestro país. Ahora bien, gran aliado de nuestro país, inclusive, ¿verdad? Lula Silva dio también la oportunidad, o Brasil prácticamente, de ayudarle a Mercelaya cuando el golpe de Estado. Bueno, la verdad que en el golpe de Estado, casi toda la comunidad internacional se puso a disposición del presidente Mercelaya para poder darle asilo, apoyarlo, incluso República Dominicana también estuvo, incluso estuvo viviendo un montón de tiempo ya. Pero aquí, licenciado, es importante porque Brasil históricamente siempre ha sido un país generoso con Honduras. Le ha gustado tener relaciones con Honduras. Honduras tiene una posición geopolítica muy importante. Tiene tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, Asia, y realmente no necesitan pagar ningún tipo de impuesto extra para poder enviar los productos desde Honduras a esos países. Es una buena plataforma para que vengan esas empresas brasileñas a Honduras. Gracias.